Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Evelyn, pero todos me conocen como Evelyn Ares. El día de hoy les quiero compartir un jugo natural con tres ingredientes, como lo son la fresa, el perejil y la piña. Estos tres ingredientes te van a ayudar a que tu jugo sea demasiado saludable. Te voy a mostrar cómo es que tú lo tienes que preparar y los beneficios con la cual si tú consumes este jugo, ya sea diario o cada fin de semana, tiene unos beneficios bastante buenos. Elimina toxinas y reduce la hipertensión y el ácido uriático. Es diurético y es útil en el tratamiento de los cálculos renales. Aumenta las defensas, es desinfectante y antiinflamatorio, previene enfermedades cardiovasculares y degenerativas, normaliza la flora intestinal ayudando a la digestión y devuelve flexibilidad a las articulaciones. Como pueden ver, es un jugo con demasiados beneficios, bastante bueno. Así es que vamos a prepararlo y les muestro cómo es que ustedes pueden preparar este rico jugo. Y sobre todo es que es con tres, cuatro ingredientes que son la fresa, que es la piña, que es el perejil y una taza de agua. Son tres ingredientes y una taza de agua. Así es que vamos a preparar todo. Bueno chicas, aquí ya tengo en el plato mi piña picada, mi media taza de fresa y mi puñito de perejil, que prácticamente es una cucharadita. Y algo que vas a necesitar para moler los tres ingredientes va a ser un vaso con agua natural. Vamos a agregar el agua para agregar las fresas. Ya están lavadas y desinfectadas. Voy a echar también el perejil. Acuérdense que sea muy poquito porque este sí es algo amargoso. Con poquito perejil está bien. Y la piña. Solamente una rebanada de piña. Los ingredientes se los voy a dejar en la cajita de descripción. Ahora sí chicas, vamos a moler. Lo que vamos a hacer es colar el jugo. Esto ya es al gusto. Si no lo quieres colar, pues no lo cueles. Y así lo voy a colar. Nada más con ayuda de una cuchara voy a menear de esta manera para que así se vaya a colar muy bien mi jugo. Y una vez coladito el jugo, chicas, miren nada más qué chulada. Este jugo, chicas, está bien rico. Ya mero me lo termino. Bueno, chicas, ¿qué les puedo decir de este jugo? Está delicioso. Pruébenlo realmente con todos los beneficios que tiene. Pienso yo que vale muchísimo la pena tomarlo y agregarlo a nuestra dieta diaria porque es un jugo natural totalmente. Los ingredientes con agüita y los beneficios son bastante buenos. Si les gustó, las invito a regalarme su like. También a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y también les invito a que compartan este video para que más personas prueben este rico jugo y los pueda ayudar en los beneficios que realmente son y te ayuda. Nos vemos pronto en un próximo video. Bye.